Bueno, yo le voy a hablar de algo lindo. Como sabemos, Carla Lorenzo está embarazada de su segunda hija, que ya está por tener, y tenemos imágenes de los baby showers. ¿Sabés cuántos baby showers se le hicieron a Carla Lorenzo? ¿Cuántos? Cuatro, Luis. Por una bebé sola. ¿Pero qué va a tener? ¿Cuatrillillo? ¿Te das cuenta? Eso es lo que yo... ¡Pará, Carla! Carla me explicaba cuando me comuniqué con ella, luego de ver todas estas imágenes en sus redes sociales, en las cuales se encuentra con sus amigas del barrio, con sus amigas de la infancia, con la familia Abadí, que también le realizó un baby shower, que como ella a Indira en su momento con otra pareja la tuvo apenas de 32 semanas, no pudo disfrutar este momento de un embarazo a término, de tener su baby shower correspondiente, etc. Y como en este momento está viviendo un embarazo muy pleno, justamente está recibiendo fiestas de baby shower a cada rato, ya que Amaya se está haciendo esperar. Es la primera hija de Horacio el Tanu Abadí, y bueno, también lo veíamos ahí a Iñaki festejando junto con su cuñada. ¿Cuándo tiene fecha? En mediados de julio. Mediados de julio, ahora no más. Me encanta el nombre, Amaya. Amaya, hermana de Indira, que bueno, está esperando muy ansiosamente a su hermanita.